Taller Amapola es sinónimo de alta cosmética ecológica. Fundada en 2004 por Ana Isabel de Andrés, desde el primer momento la compañía ha estado comprometida con un concepto nuevo en la elaboración de sus productos cosméticos, basado en el respeto hacia la naturaleza. Gracias a un proceso de fabricación artesanal no contaminante, Taller Amapola recupera el patrimonio vegetal, aprovechando las propiedades de los extractos de las plantas y aceites vegetales de alta calidad, con el fin de cuidar la piel de forma saludable, respetando su equilibrio natural. Sus sencillas formulaciones, ricas en ingredientes activos de cultivo ecológico y libres de pesticidas, aditivos, conservantes y perfumes artificiales, así como el uso de envases reciclables y reutilizables, le han valido la calificación de cosmética ecológica certificada. Aunque los productos Taller Amapola se comercializan en la Unión Europea, se pueden adquirir desde cualquier punto del planeta, gracias a la tienda online en el sitio web talleraamapola.com. Taller Amapola también es cosmética solidaria. La compañía destina el 0,7% de sus ingresos a proyectos sociales, siendo actualmente donado a la Asociación Amigos de Tara, ONG que gestiona la educación, alimentación y asistencia sanitaria de la Escuela Tara School de Calcuta. Solo resta mencionar que, a pesar de su juventud, Taller Amapola cosmética ecológica goza de un gran reconocimiento gracias a los numerosos premios obtenidos hasta la fecha.